La transformación de los métodos de compra. Adrián, buen día, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, hacía en la introducción esto que tiene que ver con la transformación de la forma de compra, también por parte de los almaceneros, ¿no? De preparación de mercadería, de asistencia, de distribución. ¿Cómo se fue transformando todo? Desde los clientes que por WhatsApp o por distintos medios hacen algún tipo de pedido y ustedes, los almacenes, tienen que proveerlos. ¿Cómo va ese movimiento? ¿Cómo es el comportamiento hoy, Adrián? Esta modalidad en algunos negocios ya se había empezado a implementar. Además, desde la Cámara de Almaceneros ya veníamos buscando hace un tiempo bastante prolongado la forma de que la Cámara de Almaceneros y los almacenes que son socios de la Cámara pudieran capacitarse para hacer manejo de redes sociales porque es una realidad que ya está impuesta, la venta a través de las redes, ¿no es cierto? Entonces, esta pandemia que tenemos hoy instalada en la sociedad precipitó un poco las cosas con el uso del WhatsApp, que es la herramienta que es más usable hoy en la sociedad. Así que hemos puesto al servicio de nuestros clientes una línea para que ellos pasen los pedidos. Nosotros tenemos que prepararles los pedidos a ellos porque, además, los clientes que vienen a comprar local no pueden ingresar al local como una medida preventiva. Y, bueno, yo he visto también en algunas recorridas que suelo hacer cuando me toca salir a hacer algo relativo al negocio, que ya hay muchos negocios que en la puerta del negocio o han puesto una reja o han puesto algo para que la gente no ingrese y que sea atendida ahí. Es decir que, de alguna manera, hemos evolucionado, pero de otra manera hemos involucionado porque todos los almacenes que hicieron el esfuerzo de convertirse en autoservicio, hoy hemos, por un lado, vuelto a hacer almacenes porque tenemos que hacer todo el pedido que el cliente hace solo normalmente cuando ingresa al local, tenemos que hacerlo nosotros. Claro, es un poco más de trabajo, pero al menos pueden permanecer abiertos los negocios, teniendo en cuenta que hay muchos rubros que tienen que cerrar absolutamente. Y esto implica una transformación. ¿Cómo están los costos hoy, Adrián? Porque los locales se siguen pagando, los costos siguen siendo los mismos o han cambiado también. No, por el momento está todo igual. Hay algunas publicidades de que ya hay líneas de crédito que se han activado y que han llegado a algunos beneficiarios. Yo, particularmente, de mi sector, no conozco a nadie que lo haya gestionado y que haya recibido algún beneficio. Estamos esperando, seguramente algún beneficio nos llegará, pero nuestro sector, dentro de todo, como decías recién, tiene la posibilidad de que sigue trabajando. Hay otros sectores que verdaderamente la están pasando muy mal porque no debemos olvidar que venimos con una recesión bastante importante que veníamos acarreando con una suba en la estructura de costos cuando se empezaron a quitar los subsidios ya hace 4 o 5 años. Así que ya el sector comercio, como el sector productivo también, viene sufriendo desde hace muchos años avatares de la macroeconomía. Así que esto, realmente, hay gente que la ha puesto en jaque, hay gente que ha quedado muy condicionada, sin espacio para moverse, que en este caso, al sector nuestro, no sé si decir afortunadamente, pero bueno, por lo menos podemos seguir trabajando. Hay algunos datos que hablan de que hay gente que le está yendo muy bien, como siempre, gente que no le va tan bien, pero hay un cambio en el comportamiento, aunque sea momentáneo de la gente, porque hay mucha gente que prefiere evitar ir a un supermercado donde tiene que hacer cola, donde de alguna manera se expone porque toca mercadería que ha sido manipulada, vaya uno a saber por cuántas manos, ¿no es cierto? Son otros volúmenes de gente. Cuanto menos contacto haya con el exterior, es mejor para poder prevenir el contagio. Adrián, y como titular de la Cámara de Almaceneros, hoy estamos ahí en el negocio del cual sos responsable, pero la mayoría de los almaceneros hacen esto que haces vos, por ejemplo, tomar los pedidos, organizar las bolsas o las cajas durante la mañana y luego el mediodía hacer la distribución. Bueno, hay algunos que lo hacen y otros que no. Hay algunos almaceneros que han tomado la metodología de que ingresen dos personas al local y que a medida que vaya saliendo uno, ingrese uno. Sí, eso queda a criterio de cada uno. Nosotros, en lo único que hemos transmitido, la rigidez de la normativa en cuanto a los horarios que fijó la municipalidad, que es de 8 a 20, eso sí lo hemos transmitido a nuestros socios de que lo cumplan, porque además eso contribuye a que no haya gente circulando a ciertas horas de la noche, ¿no es cierto? Entonces, lo demás queda a criterio de cada uno, porque también no nos debemos olvidar que en estos momentos el único tema que circula a través de los medios es el tema del coronavirus y la información que le llega a la gente, ya sea por la televisión o por las redes sociales, es una cantidad terrible que al final uno termina tratando de sacar alguna conclusión de ver qué es lo más acertado. Y yo creo que a nuestros colegas les debe pasar lo mismo, así que cada cual habrá tomado medidas según el caso. Y en tu caso, Adrián, cuando circulás para distribuir la mercadería, ¿qué tipo de autorización es la que te permite circular? ¿Qué es lo que te piden en los controles? ¿Qué es lo que presentás? Bueno, nosotros los que estamos adentro del negocio estamos trabajando con guantes y barbijos y bueno, desde luego el lavado de manos permanente y por lo que hemos averiguado, el virus en todas las superficies que nosotros tocamos, tiene una cierta cantidad de horas y después muere solo. Así que además, como estamos un poco atareados con el tema de la preparación de pedidos, normalmente la mercadería que llega un día, ese mismo día no se la manipula, se la empieza a acomodar al día siguiente, así que digamos que no estábamos tan en contacto. No, pero yo decía, ¿qué tipo de papel? Viste que te solicitan autorizaciones y permisos de circulación. Entonces cuando vos haces la distribución de la mercadería... Ah, perdón, perdón, perdón. Bueno, justamente la nueva autorización, la página está congestionada para poder satisfacer todas las demandas que hay. Así que, bueno, por el momento manifestamos ante los controles que somos almaceneros, que estamos repartiendo mercadería y bueno, como saben que la página está congestionada y hay tiempo hasta mañana para poder bajar ese permiso, así que por el momento estamos podiendo circular. Claro, con eso ya es suficiente y ya se va generando un conocimiento por parte de los agentes de los almaceneros que circulan distribuyendo mercadería. Uno imagina, ¿no? Sí, desde luego. Además que la gente cuando te para en algún control ves que vas con mercadería. Generalmente están en algún lugar que ya conocen a la gente del barrio porque además este trabajo que ellos están haciendo ya vienen con una experiencia previa, ya conocen más o menos quiénes son los almaceneros en cada zona. Así que, en ese sentido, de todas maneras, tengo entendido que hubo un colega que no es miembro de nuestra Cámara, que no le permitieron circular y la verdad que no sé cómo siguió el tema, si se habrá tenido que volver a su casa o no, pero no le permitieron circular. Bueno, por ahí puede ser que esté fallando la información, que la persona que hizo el control no haya sabido que hay tiempo hasta mañana. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa, esperemos que también podamos ingresar a la página y que podamos sacar el permiso. El permiso de circulación única. Y para finalizar, Adrián, y ya te dejo seguir con el trabajo, preguntarte por los precios, ¿no? Porque es inevitable hacer referencia luego de un par de alocuciones por parte del presidente y preocupaciones de los vecinos con el tema de las disparadas con algunos precios en particular, fundamentalmente frutas y verduras, pero también otros artículos esenciales. Entonces, ¿qué precios se están manejando hoy así a grandes rasgos en los artículos esenciales, promedio? Bueno, hay una situación que se ha repetido a lo largo del tiempo. Uno escucha los mensajes que parten de Capital Federal desde los primeros niveles de la dirigencia política y uno advierte que son mensajes teniendo en cuenta el conurbano y la Capital Federal. Normalmente esta gente no tiene en cuenta lo que es vivir en el interior o lo que es vivir en el interior del interior. En nuestro caso hemos estado viendo algunos precios del listado de productos que hay con precios máximos y hay algunos precios que nosotros estamos comprando por encima del precio ese que está figurando como precio máximo. Entonces, de acuerdo a la reunión que nosotros hemos tenido este día lunes con el jefe de AFIP, donde nos manifestó que los controles que iban a hacer iban a hacer no solamente las grandes superficies, sino que abarcaba a los almacenes de barrio, bueno, nosotros entendemos que lo tengan que hacer porque es el trabajo que les han dado, pero de lo que quedó esa reunión en claro que ante un precio que esté por encima del precio de referencia, nosotros debemos tener la factura de compra donde consta el precio del que lo hemos comprado, porque obviamente nosotros no vamos a trabajar productos para venderlos al menor costo del que lo compramos. ¿Ha tocado dentro de la cámara algún tipo de control por parte de la AFIP? ¿Ya han hecho relevamiento de precios y han tenido que cerrar en algún lugar, algún almacén? No, que yo sepa no, ningún colega me lo ha manifestado, pero lo que yo sí les he dicho a mis colegas es que tengan a mano las facturas de compra donde puedan demostrar el precio que ellos están comprando. Hay algunos productos que han tenido algunas subas significativas, hay productos que yo he ido a comprar y que he decidido no traerlos a mi negocio porque no me parece ético que yo a un cliente, por más que le dé las explicaciones del caso, le esté vendiendo un producto al doble de lo que se lo estaba vendiendo hace un mes atrás, por más que yo le explique la situación, no corresponde. Y también me parece que no corresponde que yo, no como comerciante ni como almacénero, sino como miembro de una sociedad, satisfaga el deseo de esa persona de voracidad insaciable que tienen comprándole el producto. Entonces yo hay productos que mis clientes me lo piden, le digo, mira, no lo traigo porque eso está muy caro, directamente no lo trabajo. Yo prefiero no venderlo. Pero eso depende de cada uno. Hay gente que prefiere satisfacer el cliente y el cliente a veces que asume y paga precios exorbitantes por productos que han tenido aumento inexplicable en poco lapso de tiempo. Bien. Bueno, para destacar entonces, a pesar del anuncio, en tu caso, en tu conocimiento y en la Cámara en general, todavía no tenés conocimiento de que hayan hecho relevamiento de precios por parte de la FIP y los organismos designados para tal fin. ¿Todavía no? No, no nos ha tocado que yo sepa, en colegas de la Cámara de Almaceneros, aunque es muy probable que le haya sucedido a colegas que no están asociados a la Cámara. No estoy diciendo que no haya sucedido. En Río Cuarto hay muchos más almacenes de los que son socios de la Cámara. Pero no nos ha tocado, pero de todas formas nuestros socios ya saben que tienen que tener las facturas para demostrar que los precios que tienen en Góndola no son abusivos. Y Adrián, ¿en las bolsitas las rocias con alcohol para hacer la entrega, la caja? ¿Cómo te manejas en ese sentido? Y alcohol no tenemos nada, ni alcohol etílico, ni en gel. Así que el tema es prevenirse guantes y mucho lavado de manos. Perfecto. Bueno, el cambio de la modalidad en las compras, ¿no? ¿Pensás que esto es temporal? ¿O de alguna manera te proyectás con esta modalidad a futuro también? Yo creo que por un hábito, por una tradición, una vez que salgamos de esta situación, que espero que salgamos, vamos a volver a los canales normales en lo inmediato. Pero seguramente en el tiempo, esta forma que hoy es de alguna manera accidental, va a terminar imponiéndose la venta por redes sociales y el servicio puerta a puerta, creo que va a ser lo que se va a terminar imponiendo. Sobre todo en ciudades como la nuestra, donde ya no todas las distancias son cortas, hay gente que para llegar al centro tiene que ir a 15, 20 minutos de auto. Ya es una ciudad que ha alcanzado una dimensión bastante importante, entonces el servicio puerta a puerta, a medida que transcurre el tiempo, me parece que se va a ir imponiendo, no solamente en la venta de almacén, sino en todos los productos. Adrián Morales, el titular de la Cámara de Almaceneros, muchísimas gracias por el contacto y te dejamos seguir trabajando. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Bueno, ahí está entonces, ¿no? Y esto que tiene que ver con el cambio y la venta a través de las redes sociales, las demandas a través de WhatsApp, por ejemplo, que ya se venían barajando antes de la cuarentena y que ahora se agudizaron. Puede ser temporal, pero algo de todo esto, sin duda, va a quedar arraigado en el comportamiento de la gente, en el comportamiento de nosotros, los consumidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!